¿Qué pasa? No, Carla, me había traído el lado. Guajapen. Guajapen. Bueno, muchachos, ya volvimos a otro video más. A otro video más. Algo decepcionado lo pego después de lo que más... De la comida de pescado, muchachos. Que linda está esta. Muchachos, algo decepcionado lo pego después de la comida de pescado. Yuli. ¡Ay, no! ¡Roscame la espalda! La gran patada voladora, ya vas a ver. Vamos a hacer el reto que dijimos desde hoy, Pompey. Así es. Pero explíquenos cómo lo vamos a hacer, porque no lo hemos planeado hoy. Tiremos la agua, Pompey, ya. Me voy a quitar la camisa, pero eché gran panza con la camisa. Aby, andate. Escuchemos las indicaciones. ¿Lo puede hacer de aquí afuera y ustedes adentro? No. ¡Gracias! Me he permitido, Naciones. Ahí está, está. No sé a qué girancia. ¿Ronda clasificatoria o una sola ronda? Para mí queda una sola ronda. Serían los primeros tres. Porque así se cansan mucho. Estar una y otra y otra y otra. Los primeros tres. Yo voy a quedar en primer lugar de los últimos. Tira el enano. 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 Este se puede mojar, Pompey. ¿Va que sí? Sí. Ah, pero... Vamos a quedarle. Los últimos tres que quedan. Los últimos tres que quedan. Ajá. Los últimos tres que quedan. Esos ganan. Esos ganan. Los últimos tres que quedan. Esos ganan. Esos ganan. Esos ganan. Los últimos tres que quedan. Esos ganan. De quemos. No tengo que ir. Para agarrar aire sin licencia. Vaya, pues sí. Tienen ganas mucho. Oyeron? Cómo te llaman amigo, Pei? Se llama Roberto Ramírez. Roberto Ramírez. Todos andan ganas de bañarse. Este neboll, yo me voy a bañar. Esos ganan. 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 Yo quiero agua que me seque. A ver. Deben de mojarme gente. A mi no me echa de ver nadie. DUNIBI. Morgen a Eber. Vamos DUNIBI. Morgen. Ya me va a llevar a mi. Esos ganan. 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 Los ganan. Los ganan. Los ganan. Es guesswork? Esos ganan. Esos ganan. Van á metres que seque en el hilo. De vidrio ahí en casa. ¡Vale el esparta! ¡Dale el salto al tigre! ¡Senta! ¡Váyame! ¡Ahí van! ¡El salto al tigre! ¡El salto al tigre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vá! ¡Démole! ¡Haga un salto cada uno! ¡Ay Dios! ¡Marita! ¡No has hecho nada! ¡Ahí va a gastrar! ¡Ahí va al mando! ¡No lo saco! ¡Muy gordo! ¡Muy gordo con su pilota! ¡Ahorita va! ¡Ay! 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 ¡Muy gordo! ¡Mi pelota! ¡Muy gordo! ¡Muy gordo! ¡Muy gordo! ¡Ay chulo! ¡Tira! ¡Con bombas! ¡Muy gordo! ¡No te eché agua! ¡¿Tú te sabes?! ¡Porque no te eché agua! ¡De la mano tírense todos! ¡De la mano! ¡De la mano! ¡De la mano tírense todos! ¡Ay! ¡De la mano tírense todos! ¡De la mano tírense todos! ¡Vamos! ¡Lo voy a comprar cara azul! ¡Tómale! ¡Somos cuatro! ¡Muy gordo! ¡Ay dios! ¡Y para eso quería grave espacio! ¡Muy gordo! ¡De la mano tírense todos! ¡De la mano tírense! ¡Muy gordo! ¡Muy gordo! ¡Muy gordo! ¡Muy gordo! y la mano tírense todos! ¡Y a por su propia voluntad! ¡Muy gordo, es que no me dio la voluntad de ella! ¡Muy gordo! Mica, Mica, congel, congel, Mica. Congelada, hijo, la congelada, ¿qué le pasa? Mica, solo de tocarme la cabeza. Con esa todo harta y grande. Mica, mire, mire. Vimos en el congelote. Dentro del agua. La chiqui va a contar tres y lo vamos a zambutir. Y ella va a estar viendo quién va saliendo y quién ha dejado los últimos tres. Ya, la vi, chiquita. A ver, sí. Gracias a todos por ver nuestros videos Y que se sigan suscribiendo Y que sigan compartiendo Y ya somos 23 mil Julio tirate pues Hacemos una vuelta gato Hacemos una vuelta gato No puede No hace una vuelta gato Está parada de un viejo Y ya somos más de 20 mil De bombita La va para estirarte de bombita Pasá, pasá Ahí te vas a tirar allá Quítate, quítate el lado De bombita Dale pues La vuelta gato La vuelta gato haga No puedo Ustedes no te van a dar Ustedes no te van a dar Ya está muy pochito Dale, dale 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 Deja con esa cabeza Dale Deja con esa cabeza Para atrás Mi hermano No puedo Dale Va a apoyar Amanda Y esa vuelta gato Dale Dale apoyo Dale la vuelta gato Dale la vuelta gato Dale la vuelta gato Deja con esa cabeza 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 ¡Qué chulo, Loli! ¡Ah, la trabó mucho! ¡Ya tu miedo me la pegas con la piedra! ¡No! ¡Me la pongo! ¡Aquí, Loli! ¡La vuelta de gato! ¡Cuántas veces! ¡Chulo! ¡La vuelta de gato, dice! ¿Con quién dio? ¿Con qué pegó? Ya le daba al... ¡Bien, ahorita! ¡Pérame! Y a darte la vuelta de gato, y la Jessica... Bueno, vamos a regresar en el otro video, ¡muchas! ¡Ya para el reto del amigo! ¡Saluditos y gracias!